pues vamos a iniciar con este vídeo como ven ya tengo el comedor limpio y les quiero mostrar que mi estación de café sigue igual de hermosa esa planta que está ahí colgada ahí no va pero para las que no saben yo metí mis plantas que se estaban poniendo feas por el frío y las estoy protegiendo aquí dentro y esa es una de ellas bueno pues vamos a iniciar aquí en la mesa poniéndole un corredor un este caminito que me compré este caminito lo compré desde que pasó acción de gracias en hobby lobby los pusieron súper súper baratos y como es color atemporal pues se me hizo genial así es que aproveché y me traje este y me traje otro blanco que ese otro blanco lo estuve utilizando para navidad que no es blanco es como color hueso un color muy muy bonito así es que ahorita voy a estar utilizando este que ahí lo tenía guardado que ya no lo encontraba no sabe dónde lo había dejado pero como me puse a organizar un closet que tengo de decoración pues ahí salió gracias a dios así es que bueno lo vamos a estar aquí arreglando miren vamos a poner esta belleza para los que no saben y no han mirado este vídeo y son nueve citos por aquí se los voy a estar recomendando pasen a verlo transformé este jarrón que estaba quebrado lo agarré sin una orejita de esas que tiene así es que se los recomiendo mucho y miren estas flores también son de ahí de hobby lobby me costaron como 6.99 cada cada ramita y se me hicieron tan preciosas son un color amarillo pero un amarillo bajito un amarillo bien hermoso y aparte que me encanta la caída que tienen así como las que puse en la parte de la sala unas que son como moraditas pues estas son amarillitas pero tienen una caída bien preciosa como ramas naturales ramas recién cortadas de los árboles así es que vamos a estarle dando un doble doblez a la pata de estas ramas para que no me queden tan altas porque la base es una base un tamaño mediano así es que quiero que me queden este no muy grandotas miren qué preciosas a poco no parecen de verdad la verdad que tienen una caída bien hermosa si ustedes están en busca de unas ramas bonitas para esta temporada de primavera verano pues les recomiendo este tipo de bueno en hobby lobby tienen de varias verdad pero esta esta marca esta pues si verdad marca es una nueva una línea que están corriendo nueva y se llama fresh cat algo así por aquí les voy a estar dejando una fotito y tienen la caída muy muy hermosa por aquí a un lado voy a estar poniendo se recuerdan la base de walmart que estuve comprando también para quien no miro esos ese vídeo de que le mostré esas bases de walmart que son para plantas y las vamos a estar utilizando en otras cositas por aquí en la decoración de mi casa se los voy a estar recomendando y miren qué preciosa se mira esta base negra este con estas frutas a un lado le puse los portavasos esta es una idea que les estoy dando a mí me gustó la verdad bastante porque mi mesa mi comedor no es ancho sino que es angosto así es que no puedo poner algo muy bromoso ni muy no sé me se me hizo perfecto pero yo también le voy a mostrar otra opción usando una bandeja miren estas flores aparte que están tan preciosas estas ramas también son geniales porque como allí tengo la estación de café a un lado pues estas no me van a decir como como a robar la vista como a tapar no sino que estas este como están muy finitas pues abren el espacio y se miran bien hermosas ahorita les voy a hacer una una toma de un alejamiento para que miren cómo se ve miren aquí vamos a estar utilizando esta bandeja de madera miren esta bandeja de madera yo la compré en aldi también creo que fue pasando otoño la agarré súper súper económica y es bien grande es madera muy buena y en target las mire igualita la misma la misma el mismo tamaño me como un precio como casi 40 dólares y yo esta la agarré como yo hasta les hice un vídeo tengo un vídeo de esas compras creo que en 6 dólares estaba en especial porque estaban retirando todo en el supermercado del aldi bueno miren así quedaría con la bandeja que les pareció ahorita también les voy a mostrar cómo se miraría sólo el florero este con los portavasos y también les puede poner unas velas verdad sin la fruta pero a mí en esta ocasión por esta temporada me gusta la fruta ahí yo nunca la pongo en la mesa siempre la tengo en la encinera pero por esta ocasión ahí va a quedar miren ven que ven que se mira bien bonita o sea no no tapa para nada la estación de café no le roba la vista sino que todo luce y ustedes saben que siempre en la vida real se mira más bonito todo como quisiera que estuvieran aquí conmigo para invitarles un té un café y mirarán la belleza de esta decoración de este comedor que es pequeño pero yo estoy contenta enamorada de mi comedor soy feliz con el espacio que tengo verdad si un día dios quiere darme algo más grande pues gracias a él y si no pues también gracias a él tenemos un hogar y se todo todo aunque sea chiquito se puede decorar miren aquí le quité las frutas y miren también qué bonita se ve verdad a un lado se les pueden poner unas velas o sea que se puede combinar con diferentes cosas y está genial la base también me encanta me sigue enamorando esa base me tiene enamorada y bueno como ven aquí están las frutas que ahí se van a quedar y me gusta mucho el contraste de lo negro con el color clarito ahora nos pasamos a la estufa ya tenemos por aquí las cosas que voy a estar utilizando como saben son pocas no son muchas para los que me están siguiendo por primera vez que por primera vez han llegado este su canal que son más que bienvenidos que estoy súper feliz porque ya llegamos a los mil suscriptores gracias gracias por todo su apoyo y bueno seguimos con la decoración este la parte de atrás bueno al lado de mi estufa no tiene encinera sino que tiene mi despensa y el refrigerador así es que pues yo me las ingenie y aún atrás le puse una tablita y quedó muy bien no se cae ni nada entonces ahí son donde decoro verdad miren allí a un lado donde puse la base cita con con el florero tiene un alambre una conexión que es de la del extractor de humo y por lo puse para que tapara y ese cuadro me hace tan se me hace tan bonito porque como todo ahí son colores bien neutros este es el que le va a aportar el color tan bonito aquí a este riconcito miren vamos a estar utilizando esta base que también son de las de walmart y le voy a estar poniendo las cucharas base cita que tiene las flores blancas me hubiera gustado haber encontrado unas con más colorcito como color así naranjita del del cuadro pero bueno no encontré pero tenía estas blancas y este tomase lo que resalta es el cuadro verdad pusimos el mortero el aceite a un lado y la verdad que este cuadro también está tan bonito y yo lo agarre en especial en hobby lobby con uno que tengo una estación de café también pasando se me hace que también fue el otoño los agarre súper súper económicos ya que ahorita están mucho en tendencia todo este estilo vintage y bueno está bien hermoso aquí miren tengo estas servilletas que estuve agarrando también fue por esa temporada de de diciembre por ahí más o menos en creo que fue rose me encantó este diseño de plantas como ustedes saben y los que no saben yo soy mamá plantil soy amante de las plantas me encantan me encantan así es que me gustó bastante estas servilletas para esta temporada que es primavera verano así es de que pues todo se llega todo se llega y ahora los voy a utilizar y pues aquí arriba solamente voy a poner este que es para la cuchara lo compré en target y es muy funcional para mí aparte que es muy práctico por el tamaño que tiene no estorba y pues me sirve bastante bueno ya las coloque aquí y se mira muy muy bonita recuerden que mi meta para esta primavera y para el verano es traer todo lo natural que está en la parte de fuera del de las plantas tan hermosas y meterlo a la casa esas flores tan bellas las plantas lo fresco lo orgánico los colores tierra todo eso es lo que me enamora a mí lo que me gusta bastante me llena de mucha paz en mi hogar la madera me encanta es un elemento que no falta aquí en las decoraciones de mi casa que pronto les pondré ese vídeo que les digo que limpie mi depuré más bien el closet de la decoración y este pues me doy cuenta que tengo bastantes decoraciones de madera y pues yo súper feliz miren estas florecitas que les estaba comentando son del dólar del año pasado de la tienda del dólar 3 no sé si orte estén pero se me hacen bien naturales ya ven que pues no siempre encuentra uno ahí flor tan tan bonita verdad pero bueno ahí están esas que les pareció les gustó déjenmelo saber en los comentarios si les gustó o qué piensan de esta decoración no te olvides en dejarme un comentario y si eres nuevo pasando por aquí te hago la invitación que formes parte de esta familia que te suscribas la verdad que encontrarás contenido todo relacionado con el hogar miren aquí les señalo que en esta parte donde tengo mi freidora no voy a colocar nada así lo voy a dejar tal cual porque necesito espacio para cuando cocino esa planta pues se quedará ahí esa también son naturales las dos miren les voy a mostrar esta esta estaba en la parte de fuera y cuando empezó bastante el frío la metí porque sabía que se iba a morir porque yo no tengo invernadero donde meterlas entonces pues si se mueren estas no toleran tanto y miren qué preciosas estas son puras hojas nuevas que nacieron aquí dentro a ella le gustó estar allí allí donde está ahí le encantó hecho unas hojas bien grandes las más chiquitas las traía desde que estaba en la parte de afuera y aquí le fascinó entonces ya no sé si sacarla ahora que ya se conmonga el clima o déjala ahí porque ella se está poniendo súper preciosa en ese rinconcito y por eso es que ahí están junto a la ventana porque las estaba protegiendo de el frío tan fuerte verdad que estaba haciendo aquí a un ladito puse una charolita con el jabón y mi cepillito de los trastes y por aquí voy a estar colocando estas charolitas ay perdón en estas tablas esa tablita también la agarré en especial cuando pasó el otoño por eso tiene un un girasol pero la uso del otro lado tengo esta bandejita que es de metal está tan bonita tiene un color muy vintage este muy antiguo es plata y me gustó mucho las las patitas que tiene esta es de una tienda muy cara pero yo la agarré en una tienda de segunda mano así es que se me hizo bien bonita ya que aquí quiero quiero hacer una combinación de colores oscuros con uno clarito que voy a estar colocando de una base que también es de walmart por aquí está miren qué hermosa esta base blanca en el vídeo de la decoración de mi mesita de entrada usé la negra y aquí voy a estar utilizando la blanca ya que las tablas son oscuras la basecita esa de metal es oscura y esta pues color clarito y aquí le voy a estar colocando estas hermosas flores también son tan naturales a mi años que tiraba semillita ya en mi jardín salían de estas flores y la verdad que si parecen naturales y quiero aquí que resalte ese color ya que en otros lados este son más neutros verdad miren qué preciosa qué preciosa se miran y a un lado le voy a estar colocando una vela la verdad que yo no quiero meter solamente un color en mi decoración de esta temporada sino quiero colocar y meter aquí en mi casa colores así que son de estas florecitas tan bonitas naturales que encontramos en los jardines ese es mi propósito así es que solamente así quedaría esta decoración bien sencillita vamos a estar encendiendo la vela y me dejan saber qué les pareció esta decoración ya que no puedo poner mucho porque mi cocina es muy chiquita y cuando estoy cocinando pues necesito el espacio pues estamos llegando al final de este vídeo gracias por todo su apoyo gracias por acompañarme gracias a todos esos nuevos suscriptores gracias a todos los que me han estado apoyando que dios les bendiga cada uno de ustedes y no se olviden suscribirse para que esta hermosa familia siga creciendo nos miramos en un próximo vídeo con más ideas de decoración para esta primavera 2023 que dios les bendiga adiós y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.